mira o caranda chamo deja la sapiadera vale a nadie le gustan los sapos mira chamo tu habla claro oiste tiene que estar pendiente oíte pero tú no eres moto para andar con la ronruñadera yo te llevas el retrovisor equivocado porque nadie sale por los sapos ni por los bocones ahora si tú quieres que yo salga por ti mi bandera lo que tienes que hacer es darle clic a mi vídeo vaya saludar la nega chelio y te bien y Este es el Jordan dance Este es fam-ton Este es el Jordan dance Racha-racha bang-dam Este es el Jordan dance Este es de blow blow Este es el Jordan dance Racha-racha blow